Suavemente, besame I love what you're doing to me But keep it suavemente Besame, besame Besame otra vez Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Pequeña Échate pa'ca Dámelo Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto Desde el rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame I love what you're doing to me But keep it suavemente Besame, besame Besame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa, besa Besame un poquito Besame, besa, besa, besa Besame otro ratito Besame, besa, besa, besa Besame un poquito Besame, besame 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 Suave, suave, suavemente.